Vamos a hacer la verificación y el asesoramiento de cómo poder ingresar a las redes sociales y ver los tutoriales que se tiene de forma personal. Entendiendo que existe también dentro de la plataforma del CCI, pero también existe dentro de las cuentas personales de cada docente. En este caso, vamos a ingresar a un buscador y vamos a escribir. El Facebook, primera cuenta que queremos ingresar. Ustedes son prácticamente nuevos usuarios con el Facebook correspondiente y vamos a buscar a una persona que pueda ingresar y accesar con su cuenta, que debe ser real y que debe de estar operativo de sobremanera. Se ha accesado a una cuenta del Facebook. Cada uno de ustedes tiene una cuenta de Facebook. Y la forma para poder encontrar los tutoriales, para esto voy a utilizar la lupa. Quiero que lo vean. Y escribir en los buscadores Video Más De Momo ¿Ok? Cuando ustedes ingresan a esta opción Cuando ustedes accedan a esta opción Video Más De Momo Te va a salir Programa de Televisión Y la cantidad de seguidores que se tiene. En este momento son 341 seguidores. Hacemos un clic Y esperamos Que pueda cargar Y accesar. Lo que tienes que hacer es Seguir Y lo que tienes que presionar es Me gusta Para que puedas accesar a estos. Entonces, de esta manera Tú vas a buscar, por ejemplo Vas a buscar Lo que se haya hecho Aquí tengo un ingreso de un concurso que se estaba publicitando El selfie Tengo El Video tutorial de After Effects Si ustedes Ya lo han llevado O quieren recordarlo También tienen ahí Los procedimientos La clase 12 de Dreamweaver También tiene el grabado Para que puedan accesar Algunas canciones que son de entretenimiento Para que puedan Un poco ver El tema De ocio Y si ustedes quieren verificar Esta alternativa Para con YouTube Pero que son básicamente De acceso directo ¿Ok? Si nosotros vemos Tenemos la primera O bueno La reciente publicación Cómo ingresar al concurso Cómo ingresar al concurso selfie creativo Tenemos Picture in Picture Que es el trabajo de Adobe Premiere Que es el trabajo de Adobe Premiere El grupo de los sábados Se tiene After Effects Se tiene música Un poco de música Entretenimiento Algunas publicaciones Algunas publicaciones de los jóvenes Que han estado haciendo sus proyectos Algunos trabajos encargados Y así sucesivamente Es decir Ustedes van a tenerlo En esta zona Si requieren Si quieren retornar A la opción Video Le hacen un clic En la opción video Y tienen más pestañas Para que puedan Vincularlos Es decir Si ustedes manejan Twitter Le hacen un clic Para que pueda cargarse Y puedan tener también Las publicaciones inmediatas Todo lo que se va haciendo Están cargándosele Y si ustedes tienen una cuenta como tal Simplemente van a poder accesar ¿Ok? Los medios Para las clases Que vayan a tener Para las visitas Que vayan a hacer No son solamente De una sola vía Sino están Prácticamente conectados Con todo Tienen Google Maps Tienen concursos Por ejemplo Del selfie Creativo Marcamos un clic Y se va a cargar Todos aquellos Que hayan Publicado Sus fotografías Pero existe también acá La idea de que Hay un procedimiento Para todo Falta una semana Tres días Cinco horas Ocho minutos Cincuenta y dos Cincuenta Cuarenta y nueve segundos Para que pueda terminar Ustedes pueden Participar O pueden Votar ¿Cómo lo hacen? ¿Para qué profesor? Es decir Dentro de De la página Que ustedes están viendo Pueden verificar Esta situación Si ustedes quieren participar Con su foto Hacen un clic En participar Y esto Este procedimiento Que va a salir Es importante Tienen que aceptar Porque Es un Es un app Que tiene que ingresar A su cuenta Para que puedan Reubicar Y redireccionar Solamente eso Y luego Más abajo Van a ver Todos aquellos Que están Publicando Sus fotografías Ahorita está cargándose Recién cuando yo Hago ese procedimiento Puedo ver Fotografía Pero tiene un voto Yo debo de votar O no Sigue cargando Vamos a tener Más Fotografías Hay cero votos Cero votos Cero votos Veinticuatro votos Doce votos Tres votos Seis votos Es decir ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ustedes no solamente Tienen que hacerle clic En votar Sino tienen que Indicar Si ustedes van a publicar Su fotografía Invitar a sus amigos A que puedan entrar aquí Y puedan votar No es solamente Poner me gusta Dentro de las opciones De inicio Sino Votar Si ustedes quieren subir su foto Para que puedan publicar Hacen clic en subir Otra vez Aceptas Y por ejemplo Vas a cargar Dentro de tu muro Puedes elegir ¿Qué fotografía quieres? Por ejemplo Esta de acá O si deseas Te tomas una fotografía Esta de acá Por ejemplo Elegimos esta foto Subimos Para que pueda Ser cargado Y lo correspondiente ¿Ok? Esta es la opción Para que ustedes puedan Accesar a esto Ingresan Y repito Todo lo que se vaya A publicar Está en función A las clases desarrolladas Cada clase terminada Está publicada Y ustedes lo tienen que entrar Tienen que verificar Tienen que verificar